Que cantaba el reino lindo, hoy por ser los de tus años, que nos cantamos a ti. Despierta, mi piel despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la magia se me dio. La magia se me dio. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos guió. Levantate de mañana, mía que ya amaneció. En la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores. 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 ¡Vamos a bailar!